Te aseguro que si dejas tu sabrosito like llegarás a heroico como Pepito ¿Qué esperas? Deja tu like ¡Qué buen servicio! ¡Métete! ¡No lo hagas Goku! Ay, como disfruto esto, pero no soy responsable Voy a acabar contigo Me arrebataste mi mundo Yo destruiré el tuyo Muy bien, amigo, si quiere problemas va a tener ¿Acaso crees que puedes vencerte con esos trocos tan baratos? No te preocupes, estarás bien ¡Qué divertido fue eso! Aunque por poco no lo logramos Pensar correcto es lo que hago Un objetivo se acerca Está aquí ¡Ey! ¿Por qué estás llevando mi carroza? ¡Ey! ¡Ey! ¡Es mi carroza! ¡No se la lleven! ¡Molición! ¡Llévenme! ¡Por favor! Un alma Por un alma Y no regrese ¡Karl! ¡Veo el cielo! Y como se ve ¡Ay! ¡Ay! Bienvenidos al cielo, hijas de puta Sí, claro, tramposo Me parece que está pasando algo raro aquí Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Toma eso, puliento Toma eso, puliento ¡Toma eso, puliento! ¡Toma eso, puliento! ¡Ay! ¡Ay! Así te quería agarrar, puercos Me has hecho a perder Corre, Eddy, corre ¿Qué tenemos aquí? ¿De dónde saliste tú? No es hora de pensar, es hora de correr Qué suertudo soy Ay, babosa, me asustas, burra ¿Tú qué haces, hijo? Nada, aquí, tranquilo, matando ¿Nani? Rayos, escapó la sabandija Yo por ahí no paso Yo te conozco Prepárate para sentir el trueno Pobre muchacho, llegó y se fue al mismo tiempo Algunos centímetros más tarde Así, muerde el cebo Tengo mi ojo en ti No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Tú debes ser el guerrero dragón Vaya, vaya ¿Te atreves a enfrentarte a mí? Lo dejo a un duelo ¿Aceptará o es un cobarde? Un cobarde nunca haría esto Adiós ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Estuvo cerca ¡Ahí está! Es hora de terminar con esto ¿Eso te gustó, amiguito? ¿Qué es esto? ¿El día de destruir a Bugs Steel? Ay, no, aquí viene Corre, no mires atrás ¡Oh, por Dios, estuvo cerca! Unos momentos después Al fin nos encontramos Anda, tonto ¿Qué estás esperando? ¿Acaso eres una gallina? ¿Acaso me llamaste? ¿Gallina? Sí, gallina Y crey, y crey, y crey Que se armen los pinches chingadasos ¡Ya valiste, madres, güey! ¡Ay! ¡No lo tenía tan cerca! Veamos cómo bloqueas esto Buen intento, paposo Claro, quieres que me ponga rudo, ¿eh? En ese momento Zen sintió el verdadero terror Zen sintió el verdadero terror ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¡Puta, casi la cago! El de ese nueve pierde ¡Oye! ¡Oye! ¡Sal de ahí! ¡Oye! 346 minutos más tarde ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya no lo soporto más! ¡Hora de poner fin a esta partida! ¡Acercate, viejo! ¡Acercate! ¡Despídete, gatito! ¡Lo hice! ¡Al fin derroté a Zor! ¡Acercate! 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 Gracias.